El presidente de la Junta de Vecinos, San Miguel, de la tercera etapa de los Espínola, advirtió hoy a los funcionarios del Instituto Nacional de Agua y Alcantarillados INAPA en esta ciudad que le ha dado un plazo por 15 días para que le suministren agua potable a la localidad. De lo contrario, ocuparán las oficinas de la entidad. Le hicimos un piquete a INAPA y le dimos desplazos 15 días para que resuelvan los problemas de aquí, de la tercera etapa, o de los Espínola, para que resuelvan el problema del agua de los Espínola. De lo contrario, nosotros nos vamos a lanzar a las calles y vamos a ocupar las oficinas de INAPA. Ahora, para esto, si no nos cumplen en estos 15 días, nosotros les vamos a ocupar la oficina de INAPA. Pacíficamente los vamos a ocupar. Ahora, si se nos violentan, y hay que violentarse, nos violentamos, porque es que ya no aguantamos más. Ya la situación de la tercera etapa del Espínola es de vida o muerte. Ya hay que lanzarse a la calle a rompe y raja. Recordamos que el martes de esta semana, moradores de los Espínola visitaron las instalaciones de INAPA y se reunieron con el encargado de operaciones, pero este no le ofreció ninguna solución. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.